La madrina le da como una sopa a un consomé y ella va recuperando la voz poco a poco. Madrina, me atropellaron. Queda el capítulo como, ¿qué? Y ese fue el que te violó. También me violó. Se descubre que está preñada del tipo del capó rojo. La mete en presa porque el tipo cuando se la estaba violando le cayó el reloj en el bolsillo a ella. Entonces la policía la busca y le encuentra con el reloj de oro. Cae presa. En la cárcel que está paralítica, habla con dificultad. La amiga de la cárcel le da coñazo y la rastra contra la... Tú dices, ¿pero por qué a esa niña le ha pasado de...? Esa niña es lo que estaba vendiendo en el periódico tranquila. A los dos meses el viejo millonario está en una cama. Pi, pi, llega el abogado del tipo. Mira, Roberto. Esa es la novela mayamera porque todos son venezolanos, cubanos. Hay de todo. Yo tuve una hija chiquita que ella me han dicho que vende periódicos en la autopista para los deleste. Búscala que ella es Cateira o Azul y así, es una muchacha muy amadeva. Y el abogado que no es pendejo dice, ¡Ah, esa es Mari Carmen, cara sucia! Va a la busca. La amiga que vende periódicos con ella le dice, No, ella cayó presa hace rato. Porque un tipo que vino y se la vió lo y cayó presa porque ella es así, necia. La busca a la cárcel, la sacan de la cárcel. Tú ves que le ponen, no jodas, más pelo, los ojos más azules, más bellas, menos costillas, más culo, toda vaina más. Sale, ya parió. Roberto José sale chiquito. Vente, Roberto José, nos vamos para la calle, vamos. Luego, aquí hay un Roberto José. Porque se quejó. Pero llega y le dice, mira, tu papá que acaba de morir es el dueño de este edificio completo. Que tú dices, ¿esos edificios de dónde coño los sacan en Venezuela? Un edificio como de 152 pisos. Si esos edificios también se quemaron en Venezuela, yo no sé cuáles son esos edificios. Entonces tú ves que esas oficinas, que esa gente yo no sé qué coño hace porque eso está con para arriba, está con para abajo. Carpeta van, carpeta vienen, firman acuerdos. Y tú dices, ¿qué coño venden ahí? Trata de blanca, ¿qué coño hacen? Sí, sí. Y tú ves que entregan y sale la tipa y abre la puerta porque ella es la dueña de toda esa verga. Abre la puerta, mira. Y entonces entra y ve el que la empujó por las escaleras, el que se la violó, la que la chocó, la que le echó el ácido en la cara. Toda la gente que le hizo daño durante ocho meses está ahí. Y uno siente que es el momento de uno en la casa de uno porque uno habla con el televisor. Bótala. Despídela sin doble ni nada, bótala. Bótala. Y la mamá de uno empieza, bótala, bótala. Sácala del trabajo, sácala. Y empieza esa mujer a hacer carta de despido y uno a gozar. Y termina siempre esa novela, el nombre de mi verdadero padre es, y sale siempre una canción. Y llevarte a la cima del cielo. Y la mujer es como, ay Dios mío, ojalá alguien me llevara a la cima del cielo. La cima del cielo, mi amor, es la platabanda de la casa donde te van a lo tuyo. Eso no existe, la cima del cielo, eso no te van a llevar nadie para llevar a la cima del cielo. Lo que más te puede ganar un pasaje para Margarita y te encierran en un baño. En el avión. Esa es la única cima del cielo que nosotros tenemos. En realidad, por eso es que yo creo que nuestra alegría es una vaina incorregible. Nosotros que deberíamos estar en un momento de absoluta depresión, ni la gente que está allá está en absoluta depresión. Entonces tú dices, yo no entiendo estos países, volviendo a la noticia, que se juntan. Tú imaginas que nosotros nos juntemos para llorar. Nosotros tenemos muchas razones. Pero yo imagino una gente que miramos juntarnos todos los venezolanos para llorar. Llegó la cita, la gente abre, se abrió una cámara, te ves todo el mundo. Y la gente empieza, ¡mira! ¡Qué bola! ¿Dónde estás viviendo tú, loco, maracucho? ¿Dónde fuiste? Mira, estoy cago de frío, estoy viviendo aquí en Holanda. ¡No jodas, vale! Y ya empieza un chismorreo que nadie llora por un coño. Bueno, nos encontramos la semana que viene, pasé un bochinche, traigo una botella de ron y nos vemos así de distancia. O sea, somos una gente que no, no, no queremos caer en cuenta de nada. Queremos alegría y punto, se acabó. Bueno, entre mis otras noticias, hoy tengo noticias de verdad muy, muy chéveres. Hay una noticia con la que quiero empezar, porque pasan cosas no solamente en mi país, sino en todos lados. Esta pasó en Brasil. Tras un robo frustrado de una joyería, este hombre de 40 años, que voy a pasar en este video, fue arrestado y puesto en terreja en la estación de policía civil de Baniario, en Brasil. El quimilar trató de escapar de la celda a través de una pequeña ventana y pasó lo siguiente. Ponme el video, por favor. Ok. Él se quedó atrapado, intentando escapar. Porque la gente ha sido inútil. Y esto es en portugués. ¿Qué pasó? Estamos brincando. ¿Qué pasó? Y el hombre... Se quedó atrapado, se quedó atrapado. ¿Qué inútil? No saben robar, ni escapar, sino coño a mano. Si, mata, no sepa un coño. Fecha el peito, hay que empezar el peito ahora. Solta más de tu mano. Fecha el peito, más de tu mano. Y la mujer está diciendo, tú no se ve para nada, abre los brazos porque te embuta. Te embuta otra vez. No, no, estoy increíble. ¡Vay! ¡Cole a barriga que va! Arredonda sus costas, fecha los obros, haz lo contrario. ¡Inútil! Y, oh, así. ¡Está casi, ¿ví? Ya estuvo bien de ladrón. Que no sepa nada. Mi segunda noticia la traje hoy. Esto es un video viejo. Pero hoy lo traigo a colación porque la gente a veces me dice, yo, Harry, tú a veces eres vulgar, yo, Harry, grosero. Antes no era así, ahora te pusiste grosero y vulgar. Dices cosas, yo, Harry, que si muñeco, que si totona. Los niños entienden eso, yo, Harry. Dices, mi amor, los niños tuyos están haciendo cosas hace rato con el muñeco y la totona. Y tú no has querido caer en cuenta. Sí, porque además, mamá, ya me ponía Harry, la niña de siete años. ¿Para dónde? Ponía Harry, que a mí me gusta todo lo que él dice porque es verdad lo que está diciendo. Para todos aquellos que opinan que yo soy vulgar, bueno, en este momento encontramos una entrevista que le hizo, una presentación que le hizo Verónica, que le hiciese Verónica Castro, Verónica Castro, la mamá del señor que se pinta el pelo. La semana pasada lo presenté a Cristian Castro que le preguntaron a un programa de televisión que qué le gustaba que le hiciera a su pareja. Y él dijo, que me metiera el chiquito. Tan lindo, vale. Sí, que se lo metiera por atrás. Y la gente, ¡No, Cristian! ¡Qué chévere! Pero, ¿por qué la gente dice esas cosas? ¿Por qué la gente, porque una persona que tiene talento, porque yo entiendo que Britney Spears tenga que salir con la totona al aire porque esa gente no canta? Entonces, tú dices, ¿qué le pasa? ¿Le despica algo? Búsquenle un caladril para que se sale el dolor. Sale el caladril en sus partes, eso tiene roncha. Porque está todo el día ¡Ah! 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 Tiene que salir con la totona al aire en un momento dado para llamar la atención. Pero una gente que canta, ¿para qué sale con esa ridiculez? Yo contaba justamente después del pasado de Cristian Castro cuando le metían por ahí que en mi país hubo dos artistas que se grabaron haciendo sus cositas. Famosísimos, ¿se acuerdan? Rosana Díaz Jorge Reyes para decir los nombres de una vez. Hasta que, ¿quién será? ¡Ay! ¿Quién? Buscan Google. Ya, esos dos, búsquenlo después porque eso hay un video. Yo vi ese video en una casa, en una fiesta, en una fiesta, estábamos en una fiesta y una señora mayor estaba la abuela y todo el mundo está esperando que la abuela se acostara para ver el video y la abuela ahí porque ya sabía que había comprado el disco y la abuela en un momento dado no aguanto y dijo, mira, ¿cuándo vamos a poner la película? Y el nieto, abuela, vale, ponga la película que yo conozco todos esos pasos, ponga. Y la abuela se quedó con nosotros sentaditos en esos pasos. Ahí y la abuela, bueno, a Cristian también le gusta que le hagan eso. La señora Verónica Castro, querida por por el mundo entero todas las novelas que hizo e entrevistó presentó una vez a Thalía. Entonces la gente dice que yo soy grosero y Thalía que es muy querida por todo el mundo, Thalía Lobio, Thalía me entrevistó a mí una vez y toda vaina, entonces te quiero Thalía si llegas a ver este video, pero esto lo hizo ella así que pónmelo para hablar del tema. Por favor, ponme el video. Oigan con atención. Tienes canciones como sangre, sudor, saliva, todas comienzan con S y todos son líquidos que salen del cuerpo. Y luego cuál falta. Este. Ah, verdad. Ese no se dice. Dame una S, dame una S. Bueno, cántanos algo, Thalía, no hay que ser. ¿Qué dice? Thalía, Thalía, Thalía para ustedes, Thalía. Y después dicen que yo. En mi vida he dicho palabras como esa. Y ella no la dijo, ella dijo, dame la S. Y ya inmediatamente ella, se me encabadice. Y verán, que hasta el casino de una vaina, Thalía, mi amor, que me van a cerrar el canal, vaya. Cante. Y se fue para el coño. No, esto es increíble. Entonces la gente después dice, yo jare, qué grosero. Además a mí me da risa cuando la gente me dice eso. Porque mi programa sale por página web. O sea, tú te tienes que meter en triple W. O sea, metete en un peo. No es que tú vas pasando. No, no. O sea, tú tienes que meter. Y toda la gente se me dice, qué grosero. ¿Te gusta la pornografía entonces? Tú te metes en tu baila, te metes en tu pornografía, tu cosita. De verdad. Es que no te digo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!